quiero que vean que con 31 mil visitas tú puedes estar generando aproximadamente 43 dólares les enseño las estadísticas de un vídeo que hasta la fecha del día de hoy está generando dinero el visito comunica cuánto gana hay que actualizar esa información porque ya tiene algo de tiempo este vídeo lo subí el 12 de agosto del año 2022 y les digo esto porque el día de hoy vamos a ver cuánto gana ari cita ari tenorio como podemos ver esta youtuber tiene más de 893 mil suscriptores 187 vídeos subidos en este canal las risas no falten hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien hacía rato que no saludaba aquí en este canal de youtube bienvenidos a cuánto ganan los youtubers el día de hoy vamos a ver cuánto gana ari tenorio me voy a suscribir a este canal vamos a empezar con todo como podemos ver hace dos días subió un vídeo con 178 mil vistas les mencionaba al inicio que vamos a tomar en cuenta las analíticas mis analíticas las analíticas de un servidor para determinar cuánto es lo que esta youtuber está generando actualmente hace tres días 119 mil vistas fui de compras a las 3 am para pagar menos 11 días 153 mil vistas cazando ofertas en el mercado más barato de brasil dos semanas 159 mil vistas así es una tiendita de la esquina en brasil vamos al apartado más popular y como podemos ver hace un año el vídeo más popular 2.3 millones de vistas cazando ofertas en tepito el barrio bravo 11 meses 1.7 millones de vistas visité una comunidad de mujeres jirafa un año 1.5 millones de vistas no me juzguen por ver este vídeo probando todo lo que compré por menos de 100 dólares tres años 1.3 millones de vistas porque me vine a vivir a méxico nos vamos al apartado más antiguo y como podemos ver desde hace tres años que empezó a subir contenido aquí a esta plataforma desde entonces pues no ha dejado de subir contenido y la verdad es que actualmente pues es bastante conocida es la novia de luisito comunica todo mundo sabe eso no requiere mucha explicación de quién es ari tenorio actualmente pues ha estado involucrada en bastantes cosas con luisito comunica problemas de infidelidad etcétera pero en general de verdad esta youtuber por sí solo esta modelo porque creo que es modelo de profesión por sí sola la verdad es que es bastante agradable y pues no por nada es novia de luisito comunica la verdad es que también sabe crear contenido aquí para youtube es bastante popular por sí sola no solamente por ser novia de luisito comunica vas a tener millones y millones de reproducciones ella también hace el esfuerzo de crear contenido bastante valioso para todos y cada uno de ustedes la verdad es que lo está haciendo bastante bien nos vamos a ir a social play amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social play puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver ari tenorio tiene más de 187 vídeos subidos más de 893 mil suscriptores más de 148 millones de reproducciones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 16 de octubre del año 2018 como podemos ver este canal ranquea en méxico por alguna razón ranquea en méxico es el 561 en méxico en los últimos 30 días ha ganado más de 26 mil suscriptores 8% más que el mes pasado social play nos dice que como mínimo está generando 2100 dólares y como máximo 34 mil 300 dólares como saben nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a esto en los últimos 30 días ha ganado esta youtuber más de 8 millones 500 mil reproducciones 11% menos que el mes pasado la verdad es que aunque diga que es menos son bastantes reproducciones tengamos en cuenta de que hay picos bastante altos como por ejemplo el pico de el 1 de julio al 7 de julio del 2023 en tan sólo una semana obtuvo más de 11 millones de reproducciones la verdad es que en ese mes de julio le fue increíble a esta youtuber actualmente pues se mantiene en la media de reproducciones pero aún así son muchísimas reproducciones vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 8 millones 580 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil ya saben que de esta forma se paga aquí en youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm si eres nuevo en este mundo de cuánto ganan los youtubers te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de este canal de youtube bueno pues esa es una información que solamente ari pues sabe pero pues yo tengo vídeos hablando en este caso de luisito comunica 31 mil vistas 43 dólares vamos a tomar en cuenta estas analíticas o son muchas reproducciones ya lo sé son 30 mil visitas nada más pero aún así nos sirven de referencia bajamos aquí nos encontramos con un cpm de no menos de tres dólares 2.84 dólares por cada mil reproducciones y esto se debe a que el vídeo que estamos analizando pues vendría siendo un vídeo de menos de ocho minutos no se le pueden poner anuncios a lo largo del vídeo solamente al principio y al final si fuera un vídeo arriba de ocho minutos obviamente esta cantidad se elevaría a máximo cuatro dólares aproximadamente en este caso 2.5 dólares por cada mil reproducciones la verdad es que está bastante bien en este caso yo lo voy a dejar por tres dólares vamos a multiplicar por tres dólares y nos quedaría un total de 12 mil 870 dólares en los últimos 30 días tengamos en cuenta amigos que son más de 8 millones de reproducciones la verdad es que no cualquier persona genera 8 millones de reproducciones también obviamente tengamos en cuenta pues quién es ari tenorio es una youtuber la verdad bastante famosa bastante exitosa no solamente por ser novia de luisito comunica sino pues obviamente por sí sola es bastante reconocida tengamos en cuenta también que no estamos considerando colaboraciones con marcas que ella es muy probable que colabore no con una sino ya tenga contratos firmados anualmente tengamos en cuenta de que no estamos considerando monetización en otras redes sociales y tampoco donaciones de suscriptores la verdad está bastante bien 12 mil 870 dólares vamos a convertirlo obviamente a mi moneda local el peso mexicano 12 mil 870 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 219 mil 979 pesos mexicanos en los últimos 30 días la verdad es bastante dinero pero pues tengamos en cuenta que son más de 8 millones de reproducciones obviamente pues ari iba a ganar bastante bastante dinero déjame saber en los comentarios qué es lo que tú harías con un salario de 200 mil pesos al mes qué es lo que tú harías con todos y cada uno de esos pesos o dólares la verdad es que está bastante bien también por supuesto déjame saber qué es lo que piensas de ari qué es lo que piensas de su canal y todo eso también por supuesto te agradecería que me dejaras en los comentarios a qué otro canal de youtube te gustaría que analice en próximos vídeos amigos ya sabes que este canal de youtube de cuánto ganan los youtubers existe y sigue subiendo vídeos gracias a ti gracias a tu apoyo entonces te agradecería demasiado de verdad demasiado que me dejes ahí en los comentarios algún youtuber o dos youtubers o tres youtubers que me los dejes ahí la verdad no te limites ponme 10 20 youtubers yo voy a tomar nota de todos y cada uno de ellos también obviamente déjame youtubers que estén posicionados que lleven tiempo es decir youtubers que ya ganen dinero aquí en youtube porque luego me dejan youtubers de mil suscriptores 500 suscriptores y pues sabemos que ni siquiera están monetizando esos youtubers en este caso muchísimas gracias al que me recomendó el canal de ari ya era de verdad un canal que tenía programado pero pues el chico me lo recomendó y me acordé por así por sí solo entonces dije sí claro ari tenorio hay que analizarlo entonces muchísimas gracias a todas las personas que me dejaron ahí en los comentarios este es otro canal de youtube que estaré analizando en otro vídeo ahorita acabando de editar este vídeo voy a grabar este el de la granja del borrego y bueno ya para no alargarme más muchísimas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato o nos vemos mañana con otro vídeo hasta luego